Hola amigos, volvemos como todos los días a su programa como el Guarapo, entre fuerte y dulce. La parte fuerte del programa se mantiene, pero la parte dulce sigue cumpliendo labores internacionales inherentes a la investidura de su alto cargo. Otro amigo José Luis está asombrando a las chicas en la playa de Pampatar. Así que contamos hoy con la gratísima presencia de NECO, de Alfredo Sánchez, quien es otro de nuestros compañeros en este medio importante que se abre espacio con las uñas, pero logrando la comunicación alternativa en Venezuela y te agradecemos muchísimo tu presencia. No, así la invitación, qué rico. Oh, qué bueno, yo veo siempre tus entrevistas, yo ando sufriendo mucho esta semana, pues como se lo ve como fácil. Porque lo tienes arregado. No, porque él sabe, él me interrumpe, grita, él sale la voz, etc. Pero entonces todos los que han venido son suavecitos, manejan los medios, conocen las entrevistas, lo dejan uno hice. ¿Y el rating? ¿Y el rating cómo es? No, va muy bien, ¿verdad? Cualquier persona. Entonces a José Luis lo dejamos por allá un rato. Hemos perdido un poco de rating infantil. Las madres usan el programa para decirle, si no te acuestas te pongo a José Luis. Pero vamos mejorando. Bien, el día de hoy está, estamos movidos en las redes sociales, bueno, la frase interna de nuestro nunca bien ponderado presidente la vamos a dejar por un lado de lado, por un momento un poco de lado, porque ayer se le fue la mano, dijo como 15, que ya yo creo que el Twitter lo publicó, pero abrió un debate porque hizo una referencia, como todas, muy oportunista sobre el 11 de septiembre, que son dos fechas que para mí son trágicas personalmente, siempre lo han sido, que es la caída del presidente Allende, que yo cometí, no pude dejar de caer en la tentación de decirle a una señora que no había anticomunismo que me hiciera denigrar de Allende. Yo creo que Allende libró una gran batalla por la democracia contra el comunismo que no lo creía que era Fidel y contra el fascismo que lo derrotó, y una cosa mucho más grave, o tan grave, o no sé, bastante grave, que fue el acto horrendo de matar 3.000 personas en los Estados Unidos con dos aviones. Y esto fue utilizado por un anti-norteamericanismo básico, elemental, para atacar a los Estados Unidos. Eso creo que no va, yo creo que ahí hay 3.000 almas con 3.000 familias y que todo acto de terrorista saca de discusión eso. Esas son dos fechas que marcarán para siempre el 11 de septiembre y recordarla, está bueno para tener en cuenta el día. Siempre, de todas maneras, que uno va a Chile, se encuentra con que sigue siendo un país dividido. Hay una mitad que todavía avala las políticas, sobre todo económicas, de Pinochet. Y hay otro país que por supuesto quiere jalarlo hacia un sistema social distinto, porque allá el sistema es más marcada, las clases sociales. Eso dijo hoy el diputado Faría, Jesús Faría, el hijo del fundador del Partido Comunista, lo dijo en BTV, le dijo que Chile era el país más próspero y con mayor desigualdad. Bueno, tienen 20.000 dólares de ingresos per cápita. O sea, tú sabes lo que es eso. Y además se está poniendo en juego lo que se logró, no solamente a través de las políticas económicas de Pinochet que fueron muy exitosas, generaron prosperidad, sino también lo que costó en vidas humanas, porque el régimen de Allende, bueno, todo eso que nosotros estamos viviendo hoy en día, bueno, tiene su origen en ese tipo de errores, que aunque son modelos totalmente distintos, podemos pensar que el socialismo, sea cual sea su apellido y su nombre, genera escasez, genera desabastecimiento, genera problemas insalvables en todas partes del mundo. No te hizo muy feliz lo que te dije, es súper buena, un buen punto de partida. Está muy bueno, pero empezaron a dejar el timpón que va a hacer esta reunión. No, es bien chévere, porque el socialismo, sea cual sea su nombre, nos mete en el problema de que Lula hizo de novena a octava economía del mundo, lo hizo. Y además, ¿estás seguro que fue el socialismo? No, Lula, y sus políticas son socialistas. La negociación que hizo el movimiento... Porque el problema del socialismo su eco es otro, más o menos, podemos estar coincidiendo en muchos aspectos, yo de hecho lo hago, converso mucho con él. Estás aprendido mucho de él. Bueno, pero ¿tú quieres un sparring como José Luis? No, está muy bien, José Luis es terrible, está muy bien. A mí me gustan los retos, sube un poco, pero le he hecho pichón. Mira, la frase, el socialismo sea cual sea su apellido, trae miseria, me recuerda a Emete Vick. ¿Tú sabes quién es Emete Vick? Por supuesto que no, porque esa fue una novia mía noruega. Es muy difícil, si la conoces se forma un lío aquí. Y entonces, Emete Vick era una militancia socialista noruega que dirige una empresa bien interesante de almacenamiento de semillas en el polo norte a algo así como 300 metros de profundidad para guardar semillas básicas en caso de cualquier catástrofe nuclear. Y eso es financiado por el Partido Socialista Noruego, que es un partido noruego, que es un país socialista. Pero es que el problema es el problema, Rico. No digo porque no es cualquier apellido. El problema es el problema, por ejemplo, del socialismo en Suecia, que todo el mundo tiene como el ideal. Ahorita en Suecia ganó la derecha, por cierto. Bueno, pero es que por eso te digo. La derecha es lo no socialista. Hay una gran decepción, porque no se han logrado con todos los beneficios, con todos los grandes alcances que pueden derivarse de un sistema social justo, equitativo, para todo el mundo. No se han logrado los niveles de productividad. ¿En Suecia? Que en todos los países, sí. Y eso es una realidad. ¿Tú crees? Eso es una realidad. No lo digo yo, lo dicen los suecos. Pero bueno, claro. Porque la realidad es que están compitiendo con países en Europa que tienen muchísima más productividad y tienen un índice general de bienestar que ellos envidian. El índice mayor de bienestar que ha tenido países europeos en alguna de sus historias fue Alemania, para cuando se creó la alianza... Y es Alemania. Ya voy. Para cuando se creó la alianza del acero y del carbón, en el año 57 y para acá, hasta que se llegó a la Unión Europea. Y quienes dirigieron ese proceso fueron el Partido Socialista Alemán y el Partido Socialista Francés. Y ambos llevaron muy altos los niveles de producción en esa rama. Hubo crisis de renda del partido. Los dos partidos socialistas, junto con el socialista obrero español, crearon una de las crisis de desempleo más graves de Europa y por eso perdieron. Pero yo lo que veo es que hay sociedades que ensayan modelos y tienen mecanismos de corrección. Una de las grandes ventajas que tuvo la socialdemocracia europea es que abandonó la dictadura del proletariado en favor del reformismo. Entonces permite la corrección de política. Lo que nosotros estamos viviendo, que fue lo que embadurnó la vida al pobre Allende, fue la propuesta económica y política de una concepción, como la de Fidel, que hizo de Nicaragua un país en guerra, un país de pauperados, que pudo no haberlo sido, y hizo de Venezuela un país en paz, un país de pauperados, que pudo no haberlo sido. Entonces hay conceptos allí, porque tampoco, por ejemplo, uno agarra Haití. Haití no ha sido gobernada jamás por cosas distintas al capitalismo. No, pero hay así como calor, Raúl. Cuando yo le saco los ejemplos me dicen, no, esos no son capitalistas. Entonces agarremos España, agarra Portugal. Pero vamos a quedarnos en Chile, vamos a ver lo que está pasando en Chile. Pero digo porque lo que motivó el alboroto es socialismo de cualquier apellido, eso no es cierto. ¿Qué es? Sí. No te dan los números. No, pero es que el socialismo no ha producido en ninguna parte del mundo los índices de productividad y de bienestar que han producido otros países. Pero si el más alto índice de productividad en la historia de Alemania actúa en los años de gobierno de Willy Brandt. Sí, lo siento. Ok, entonces vamos a llamar socialismo a la socialdemocracia. Ah, pues eso es lo que son. Es que el socialismo... Es un tema siempre de definir conceptos. Claro, porque por eso te digo, tú dices socialismo de cualquier apellido no sirve. Digo, me la pones muy fácil, pues te saco ejemplo que sí funciona. Sí, pero es que en este concepto, en este ámbito, claro, el socialismo es otra cosa. Eso es. Entonces, en Chile, ahorita se está debatiendo entre ese modelo fracasado de la izquierda y mantener los niveles que han generado años, porque no es solamente la política económica de Pinochet, sino todo lo que costó llegar ahí. Mira, pero de Milton Friedman, no de Pinochet, no con Carlos. Pinochet lo que hizo fue robar el erario. De la política económica de Milton Friedman y la escuela de Chicago. Bueno, pero las aplicó él. Está bien, pero no. Quieral o no, cuando vayamos nosotros a hacer un análisis histórico de Fidel Castro, nosotros podemos oponernos, tener diferencias de todo tipo con Fidel Castro, pero su lugar en la historia lo tiene. Ah, sí, seguro. Igual que Pinochet. Y ya que el de Escripador. Y las decisiones que se tomaron, que se tomaron a nivel económico, se tomaron en su gobierno, se tomaron en el de Allende. Sí, está bien. Ok. Sí, pero el lugar en la historia no es necesariamente un mérito. Quiero decir, Fray Tomás, porque más lo recordamos todos. Hay unos que no van a ni siquiera figurar en los libros que ellos mismos editan. ¿Tú sabes cuál es mi problema fundamental con eso? Está en el lado correcto de la historia que mortifica a Leopoldo López. Que yo me siento en el lado incorrecto de la geografía. Yo sería mucho más feliz. ¿Y dónde serías tú? ¿Cualquier lado menos al Caribe? No, en Noruega, con Mete. Muchacho, pero no sé por la novia esa que tú tuviste. No, pero te digo, estoy en el lado incorrecto de la geografía. Bueno, pero quién sabe, a lo mejor en el fondo tú eres un alma nórdica. No, yo soy un vikingo realengo. Eso es un buen concepto. ¿Puedes desarrollarlo un poquito más? Por los cuernos, tú no, ahorita. Eso es lo malo que tiene la noruega. Pero tú eres realengo por rueda libre. Sí, sí, de ahí, pues, que no tienes ni redil. Este es un poco el concepto del programa. Ni redil ni cuantel. Ya yo lo he entendido. Esto era como rueda libre ese de Zapata, que cualquier tema va y viene. Así es, como este. Estamos hablando, no se pierden porque el neco este es muy... De la diferencia de la oposición. Eso es lo que estamos hablando, pero él me lo está metiendo. Vamos a entrarle, ya le pusimos el nombre. Ya le pusimos el nombre, ¿no? Porque estamos hablando tangencialmente a través de Chile de lo que está pasando aquí. Así es. Pero el nombre es los dilemas de la oposición. Sí. ¿Qué debe hacer la oposición, según tu punto de vista, mantenerse en este esquema electoral difuso, donde no se sabe si mañana conformar una mayoría va a servir de algo? Porque en la práctica se ha visto que se ha ganado la Asamblea y la realidad es que no hay ni una sola comisión. En manos de la oposición. Yo voy a hacer la misma pregunta que te hiciste. Hay diputados de la oposición que les han impedido entrar al Parlamento y no ha pasado nada. ¿Entonces para qué? ¿Para qué? Cada vez que uno hable del Parlamento tiene que tener en cuenta los nombres que les aporrearon el alma. El alma no, los cachetes. Por no pensar como el señor Calcaporal que dirige aquello, que son María Corina y Julio Borges. No. Todo proyecto que no ha ganado es por definición insuficiente, porque no ha ganado. Entonces uno lo que tiene que preguntarse es si avanza. Si por ahí se avanza o no se avanza. Porque si uno viene y dice... ¿Pero qué llamas tú avance? Un avance... Avance, vamos a ver. Un avance es... Vamos a ver. Es sacar más numeritos, pero nunca llegar a ser efectiva esa mayoría. Más numeritos, más numeritos. Bueno, entre sacar más numeritos y sacar menos numeritos, sacar menos numeritos es más ineficaz. A los efectos prácticos, ¿cuál es la diferencia? A los efectos prácticos, la diferencia. Tú puedes decir mañana, ah, que es 52, y ¿dónde están tus diputados presidiendo qué comisiones? ¿Dónde están las leyes que tú has avanzado? ¿Dónde está la presidencia del Congreso que le correspondía a la oposición por su mayoría? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo aspiraba a ser novio de Mete, ella estaba casada. Y ella estaba casada y no me paraba, porque esa gente se casa para creer en eso. Mientras tienen novios, más o menos relaja la cosa, pero cuando se casa, creen en eso. Y yo estaba ahí. Y yo, ay, qué bonito. Ay, mira la flor. Ay, mira. Ay, me hacía un cuento. Cuando peleó con el marido, vino para casa, porque papá es el que había... Era la única alternativa que estaba por ahí. No estaba Neco, estaba yo. O sea, que para llegar nosotros tenemos que esperar que el pueblo pelea con... Que cambien las condiciones. Que ese pueblo que hace colas para comprar una barrita del peor desodorante del mundo, uno no es Simón porque le hace propaganda, pero... Ese pueblo... Es un pueblo que dijo, a mí me mortifica que hagan colas para comprar la peor marca. Eso habla, hombre, en cierta habilidad. A mí me mortifica que tú hables así de los clientes que potencialmente podríamos tener aquí. No, Mún no, yo estoy diciendo cualquier desodorante que no sea tan bueno como Mún. Y entonces... Edita, Edita. No, Edita, Corte, 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 Corte. Bueno, ustedes saben que ya esto es parte de... Estamos en periodo de prueba, estamos en periodo de prueba, ahorita todo vale. Bueno, en esa, en la ventaja de tener constancia en la acción política es que cuando las condiciones se den, primero tú aprendes a acercarte al poder, y segundo, cuando tengas posibilidades, vas a estar hacia ti, no hacia otro que mire. Porque uno agarra la pregunta que tú hiciste, con no poca saña y maldad, sobre unos numeritos y que saca unos votos y que no te dejan gobernar y que no sé qué, y la pones al revés. Yo he hecho no sé cuántas marchas, yo he quemado no sé cuántos cauchos, yo le he sacado la lengua no sé cuántas veces al presidente, le he dejado de hablar y he aguantado la respiración en todas las plazas de Caracas. Y eso descalifica... Ya me descargué, oye, pesaba 10 kilos menos, y... Y eso descalifica las luchas de calle. No, ni como tu pregunta, ¿no era para descalificar la elección o sí? No, en absoluto. No, para entender el debate. No, es simplemente que una cosa y la otra son complementarias, necesarias y... Vamos a ponerle salsita a la lucha de calle. La lucha política es para que se creen condiciones que generen política pública que no requieran volver a pelear. Por ejemplo, las madres embarazadas... Estamos hablando de política, Rico. Eso es. Estamos hablando de política. ¿Tú crees que este es un régimen político? Sí, un régimen político militar financiero. Eso es. Sobre el político está el militar, eso no hay duda. Ahí se van dando vueltas. Tú dices civil... Cuando hablamos de política y, por ejemplo... Tú dices si hay espacio para la acción del ejercicio democrático. Espérate. La política es cuando una sociedad puede dirimir su diferencia a través de los mecanismos de diálogo, de... No sé la democracia. ...el reconocimiento del otro. No es la política, la política con mayúsculas. Acuérdese que Klaus Egui decía que la guerra es la política por otro medio. Exactamente. Ahí no se habla mucho, es cañón y cañón. Cuando tú vas a sentarte con tu oponente político y él está calzado con un hierro, ¿cómo hay política ahí? Yo le traduzco a la señora educada que sigue en este programa. Que calzado con un hierro que sí que tiene un mazo ahí. Sí, estoy decente para el nivel de conversación que tú tienes con José Luis. Pero sí tenemos un mazo, que a pesar de un país... Mira, de acuerdo, de acuerdo que no estamos en las mejores condiciones, pero es que sí, las mejores condiciones para nosotros es gobernar. Claro, pero... Pero no estamos gobernando. ¿Entendemos que ver cómo gobernamos? No estamos hablando de un régimen político, estamos hablando de un régimen militar. Ok. Y un régimen con una clara tendencia autoritaria. Te voy a matar, ¿sabes con qué te voy a matar? Con este cuento. Ah, a ver. ¿Tú crees que valga la pena...? ¿Vale con Pinochet? No, 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 te voy a por los tobillos. ¿Tú crees que valga la pena sacar una cancioncita de amor cuando hay un régimen militar maldito que nos tiene hogao? ¿Sirve de alguna canción de amor? Claro. Ah, sí sirve. Y no sirve un proceso político. Sí, sirve un proceso político. Y no sirve abrir los espacios de democracia. Sí, sirve un proceso político. Y no sirve buscar crear partidos de organización. Sirve un proceso político cuando uno cree... Ya va que no he terminado, dejate tablazo. Cuando uno cree en eso... Voy por la mitad en el tablazo. Pero además cuando tu oponente también está jugando la misma regla de juego. No, tu oponente era un dictador que le arrancaba los pelleos a la gente. Yo te voy a decir una cosa. Hay un señor apellido Castillo, cuyo nombre se me escapa, que escribió una canción... Guillermo Castillo Bustamante. Ah, que se llama Escríbeme. Conozco eso de sí. Ajá. Y un cantante... Y tú conoces el guarapo también. Y un cantante con un guacal de lo que tú sabes que tú... Se paró en el canal de televisión de Venezuela a cantar la canción de un preso político. Viste que esto era con alevosía. Claro que era con alevosía. Entonces se preparó. Venezuela todavía... Tomó todas las herramientas para dame. Venezuela. Venezuela todavía no ha hecho... Bueno, pero termina dame por los tobillos. Claro, porque es que el señor es hijo del cantante que se le paró a Pérez Jiménez, ha sacado la canción de un preso político que se llama Escríbeme y todo el país encontró ahí una expresión contra la represión. Y eso era un régimen bastante más cerrado que el de Maduro. Pero tú crees que eso... O sea, que ahí... Y no causó efecto. Mi mamá adoraba a Alfredo Sadell, el cantante. Tú cantas, yo nunca te he visto. ¿Tú crees que eso fue realmente lo que hizo mi papá? Eso fue un gesto maravilloso. Está bien. Con un coraje infinito que nos llenó de alegría a todos. Pero más coraje era traer documentos. Y servir de correo con la resistencia. Eso es lo que no se sabía. Claro, si tú pones en una balanza el artista, la proyección y lo que significaba ser en ese momento la figura emblemática de Venezuela y poner eso en servicio de la democracia y del país. Eso es lo que él hizo. Claro. Eso es lo que él hizo. Pero Agallas había que tener para hacer lo otro. Pero es que no, lo Agallu, lo Agallu, porque eso es pichirre. ¿Cómo se llama? Lo Agalloso. ¿Cómo se dice esa palabra? Bueno, y además hay otro cuento. Tú no sabes que él le cantó, él estaba en Cuba con Emilita Dago y empezaba a, estaba en un acto con Batista. Y entonces en ese momento llega a él y le dice, y esta canción se la quiero dedicar al presidente. Se llama Traición. ¿Cómo? Y Emilita Dago decía que ella quería que se la tragara a la tierra. Ese era el emisario de la clandestinidad. Era un señor que vendía su imagen como cantante y era, y con eso tuvo el coraje. Eso es esto. Eso es esto. Valen un montón. Amigo, yo me siento súper feliz porque le pude rendir ese homenaje a tu papá que lo tenía atravesado aquí desde que era chiquito. Y a ti muchísimas gracias por invitarme. Yo tengo un Twitter para cuando me quieran escribir que se llama R. Ricardo Ríos 1 y Neco tiene otro. Neco Sadel. Neco Sadel. Un millón de gracias. Y de verdad. Qué rápido se me fue el tiempo aquí. No, porque esta pelea es dura y larga.